Yo estoy lavando los platos y de repente miro hacia atrás a ver que hace mi hijo y me lo encuentro así Con un estilo que solo él lo tiene Viendo sus videos Porque es la única manera que lo tengo controlado Poniéndole los propios videos de él Que cómico, Alan Oye ¿Dónde vas tú con ese marco? ¡Gracias! Allá va él con el marco ¡Mete un gol, papi! ¡Miercole! Pásensela, papi, ¿qué haces? ¡Gol! 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 ¡Mete el gol, Alan! ¡Corre! ¡Mételo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pobrecito, Raleigh! ¡Vale! ¡Gol, El Niño! ¡Ven! ¡Ven! ¡Rauli! ¡Muy bien! Corre Vivi, mete un gol Déjame ver si mete el gol Déjame hacer la dispara Muy bien Alan va súper contento En su triciclo Están paseando por aquí Por el parque Él está entretenido con otros niños que están allá En el parque Oye, ¿cómo está mi vida? Estamos esperando que papi pase por aquí Que dijo que ya venía de camino Está cerquita Uy ¿Va a manejar tú solito? ¿Sí? A Alan le encanta su briseño Qué lindo se ve Alan en un columpio del parque Y ahí viene papá Nos ha encontrado aquí en el parque No había visto el papi desde que se levantó Porque estaba Cuando el papi llegó del trabajo estaba dormido ¿Cuándo va a salir? No 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 Cuéntale cuántas vueltas ya hemos dado Oh, probablemente tienes que hacer eso Probablemente no seré capaz de hacerlo ¿Y dónde parqueó la moto? Sí ¿Sí? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.